Autorizado. Este ha sido el momento en el que el coronel López Higuero daba su última orden a los hasta ahora miembros de su unidad. Sobre el ojo. Y este es el momento en el que el coronel del CID de León tomaba el relevo de su antecesor y tras jurar su cargo emitía su primera orden a sus adentros. Descanse. De nombre completo Francisco Javier del CID de León nació en 1959 y en el 78 ingresó en la Academia General del Aire de la que salió en el 82 como teniente. Albacete, Nápoles o Lituania son algunos de los lugares por los que ha pasado para volver de nuevo a nuestra ciudad. Ahora como coronel jefe de la base aérea a la 14 y comandancia militar del aeropuerto de Valencia. Lo hace con importantes objetivos y agradecido de la labor de su antecesor López Higuero que se marcha al centro de operaciones número 8 de la OTAN en Torrejón de Ardoz. Mi reto es mantener la seguridad lo primero, hacer una eficaz gestión de los medios que se me asignan y cuidar al personal. Lo que tengo que decir es que gracias a la labor del coronel saliente, del coronel López Higuero, heredo una base que está al más alto nivel internacional y nacional. El Eurofighter está planeado inicialmente que venga a la base de Albacete y todo lleva su calendario y procuraremos cumplirlo lo mejor posible. El acto ha contado con la presencia de una nutrida representación civil, política y militar y ha estado presidido por el general jefe del mando aéreo de combate, don Juan Luis Abad Celini. Ha sido breve pero emotivo y la lluvia ha impedido que pudiera cerrarse con la exhibición aérea que suele ser habitual.